Esta receta sin duda te ganará elogios, así que mantente atento. Empecemos por tomar un repollo verde y picarlo finamente. Transfiéralo a un tazón, añade una pizca de sal y mezcla. Raya una zanahoria. Ahora, pica un tomate entero. Pica una cebolla morada. Pica medio pimiento rojo, quita las semillas si prefieres. Del mismo modo, pica un pimiento verde. Transfiere todo al tazón con el repollo verde. Mezcla bien. Ahora, en otro recipiente, agrega tres huevos y bátelos. Añade tres cucharadas de aceite de girasol, sal, pimienta negra, orégano y pimentón al gusto. Añade dos dientes de ajo picados, 200 gramos de crema de leche y dos cucharadas de harina de trigo. Mezcla bien para incorporar. Añade 70 gramos de queso parmesano rallado y mezcla un poco más. En nuestro tazón, añadimos perejil al gusto y nuestra mezcla de huevos. Ahora, solo mezcla bien. Prepara un plato de hornear pequeño y un talo con aceite de oliva. Distribuye las verduras. Cubre con papel de aluminio y hornea a 190 grados durante 35 minutos. Después de este tiempo, esparce 150 gramos de queso mozzarella rallado. Vuelve al horno a la misma temperatura durante otros 10 minutos. Y ahí lo tienes. Un asado de verduras saludable y, sobre todo, muy sabroso. Pruébalo y luego cuéntanos qué piensas. Pero primero, comenta abajo qué fue lo que más te llamó la atención en esta receta y qué añadirías para que se adapte a tu gusto. Esta fue la receta de hoy. Si te gustó, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal para más ideas culinarias. Nos vemos mañana con otra receta. Hasta entonces.